Se larga la final de los FIAS 600 Light, en la primera ubicación Horacio Carulo, seguido por Leonardo Santos, luego están Daniel Mosquera, Carlos Neira, Pablo Rossi, Daniel Cassiani, Ricardo Pobasñac, Matías Castelli, Sandro Garguiulo, Mauricio Bernardes, Martín Basta, Marcelo Rivero, Federico Higue, Diego Iacopino, Carlos Casella, Rubén Jadech, Fernando Sánchez, Rubén Simonovic, Juan Martínez, Jorge Barano, Eduardo Capano, Omar Álvarez, Fernando Dabondío y Mariano Mariani, en la última ubicación, el puntero de la competencia, Horacio Carulo, que ya está saliendo de la zona de la horquilla, lo sigue de cerca el auto de Leonardo Dos Santos, luego vienen Carlos Neira, Daniel Mosquera, Pablo Rossi, Daniel Cassiani, Ricardo Pobasñac, Sandro Garguiulo, Marcelo Riveros, Diego Iacopino, Martín Basta, Carlos Casella, el campeón de la categoría Federico Higue, Rubén Simonovic, Juan Manuel Martínez, Mariano Mariani, Fernando Dabondío, Omar Álvarez, Eduardo Capano y Mauricio Bernardes en la última ubicación, pasa Horacio Carulo delante nuestro, la máquina de Leonardo Dos Santos en la segunda ubicación, transitando la primera de los mixtos, él va en busca de la segunda de los mixtos, que lo va a depositar en la zona de Lombú, Horacio Carulo que ya amplía la distancia sobre el segundo, el tercero que tiene esta final se llama Carlos Neira, Leonardo Dos Santos transitando la zona de la horquilla, sale delante a la zona del rulo delante nuestro, el auto de Horacio Carulo, ahí viene Leonardo Dos Santos, Carlos Neira, Pablo Rossi, la máquina número 50, Daniel Mosquera, también recta principal para Carlos Neira, cumple la nueva vuelta en la final de los FIA 600 Light, aquí en el Oscar Zambano, estancia chica, en la segunda fecha para esta especialidad, vamos con la máquina número 50, Daniel Mosquera, transitando la primera de los mixtos, él va en busca de la segunda de los mixtos, se arrima bastante la máquina de Pablo Rossi, quiere superarlo, quiere la cuarta ubicación en la final de los FIA 600 Light, ahí va por afuera en el frenaje de la horquilla, no le alcanza, le quiere cambiar el radio de giro, pasa la máquina de Horacio Carulo, Leonardo Dos Santos en la segunda ubicación, Carlos Neira, ahí viene el segundo pelotón que tiene esta final, la máquina 50 de Daniel Mosquera, la máquina número 4 de Pablo Rossi, detrás de ellos Daniel Casiani, Ricardo Pobasñac, vamos junto a Pablo Rossi, ahí viene la máquina de Daniel Casiani, entra en la primera de los mixtos, él va en busca de la segunda de los mixtos, el vencedor que tuvo la primera fecha de los FIA 600 Light, detrás de él la máquina de Ricardo Pobasñac, delante de él la máquina Pablo Rossi, Casiani que lo quiere superar por afuera, a Rossi en el frenaje de la horquilla no le alcanza, delante de ellos la máquina de Mosquera, ya pasa Leonardo Dos Santos saliendo de la recta principal, lo mismo de Carlos Neira, ahí viene el segundo pelotón que tiene esta final, el auto de Mosquera, Casiani, Pablo Rossi por adentro, Ricardo Pobasñac por afuera, cumple una nueva vuelta en la final de los FIA 600 Light, en su segunda presentación en los Cars Zambano, estancia chica, va por afuera, Ricardo Pobasñac lo quiere superar a Pablo Rossi, lo puede superar saliendo a la recta de la tranquera, van en busca de la curva 19 de noviembre, Sandro Gargullo transitando la primera de los mixtos, él va en busca de la segunda de los mixtos que lo va a depositar en la zona de Lombú, transita también la segunda de los mixtos, la máquina número 17 de Marcelo Rivero, la máquina número 26 de Diego Yacopino, ellos van en busca del frenaje de la horquilla, Yacopino que quiere ir por adentro, Rivero que cuida la cuerda, no le alcanza, bloquea la máquina de Rivero, salen a la zona del rulo, plena aceleración, se mueve la máquina de Diego Yacopino que quiere superar a la máquina de Marcelo Rivero, ahí vemos aparecer la máquina de Carlos Cacela, y junto a él salimos a la recta principal de los Cars Zambano, estancia chica, él cumple una nueva vuelta en la final de los FIA 600 Light, en la segunda presentación de esta especialidad, primera de los mixtos para la máquina número 51 de Juan Manuel Martínez, y para la máquina número 49 de Martín Basta, él transita a la segunda de los mixtos que lo va a depositar en la zona de Lombú, el hombre que terminó tercero en la primera fecha para los FIA 600 Light, viene un poco retrasado, viene remontando ubicaciones, bloquea la máquina número 51 de Juan Manuel Martínez, salen a la zona del rulo, ya pasa la máquina de Cacela, la pasa la máquina de Martínez, la máquina de Basta, y junto a Mauricio Bernarde salimos a la recta principal de los Cars Zambano, estancia chica, él cumple una nueva vuelta en la final de la FIA 600 Light, vamos con el puntero de la competencia, con Horacio Carulo, pasa Leonardo Santos, Carlos Neira que quiere la segunda ubicación en el podio, transitando la primera a los mixtos, quiere ir por adentro a la segunda de los mixtos, no le alcanza, Leonardo Santos que puede mantener la segunda ubicación en el podio, se mueve bastante el auto de los Santos a la salida de Lombú, pasa el puntero de la competencia, Horacio Carulo, Carlos Neira que lo pudo superar a Leonardo Santos, y junto al hombre de la plata, junto a Horacio Carulo, el vencedor en pista en la primera fecha de los FIA 600 Light, que luego fue descalificado, salíamos a la recta de los Cars Zambano, estancia chica, pasa la máquina número 26 de Diego Iacopino, se prenden los stops de la máquina de Diego Iacopino, que transita la segunda de los mixtos, la zona de Lombú, lo mismo para la máquina número 69 de Omar Álvarez, que pasa por los viejos boxes de estancia chica, que va en busca del frenaje de la horquilla, cuando veamos abandonada a un costado la máquina de Martín, basta, ahí viene la máquina número 50, Daniel Mosquera transitando la primera de los mixtos, él va en busca de la segunda de los mixtos, igual que el puntero de la competencia, Horacio Carulo, también se prende la luz de los stops, va transitando bastante despacio la segunda de los mixtos, lo va a depositar en la zona de Lombú, el hombre de la plata se llevaría el récord de vuelta en la segunda, con un tiempo de 53 segundos, 27 centésimas, a un promedio de 98 kilómetros por hora, Horacio Carulo transitando despacio la zona de la horquilla, porque las banderas que se agitan, indican que hay aceite en la pista, en el Cars Zambano, estancia chica, Horacio Carulo cumple la nueva vuelta, en la final de los FIA 600 Light, cuando hay un trompo de la máquina número 69 de Omar Álvarez, en la zona de la horquilla, Horacio Carulo lo puede superar sin ningún inconveniente, lo mismo que Leonardo Santos, lo mismo que Carlos Neira, el hombre de la plata, Horacio Carulo saliendo a la recta principal, cuando le marcan última vuelta, últimos 4.450 metros, para Horacio Carulo, para el hombre de la plata que se quiere llevar, su primera victoria en el calendario 2004, para los FIA 600 Light, transita la segunda de los mixtos, las banderas que se siguen agitando, indicando que hay aceite en la pista, Horacio Carulo en los últimos metros de esta final, es momento de frenar, doblar, transitar a la derecha, a la zona de la horquilla, para Horacio Carulo, que se va a llevar la victoria, la segunda fecha para los FIA 600 Light, ya superó la máquina Sandro Garguiulo, recta principal para Horacio Carulo, va a ganar, y ganó Horacio Carulo, segundo terminó Carlos Neira, tercero Pablo Rossi, cuarto Daniel Cassiani, y quinto terminó Diego Iacopino. Horacio, pudiste terminar el día de la mejor manera. Sí, bueno, el auto es, bueno, gracias por hacerme esta nota, todavía no nos conocemos, pero bueno, sí, el auto es contundente, o sea, tengo un, el chasista, trabaja mucho en él, y el motorista, que es Frankie, también, o sea, los chicos en el taller trabajan mucho, porque yo, lamentablemente, no le puedo dedicar mucho tiempo al auto. Te mostraste muy firme sobre el asfalto. Sí, sí, bueno, pero también yo tengo acá en Estancia Chica, ya como 18 años corriendo dentro de este circuito, y uno ya lo conoce con los ojos arrabados, y uno le da un poquito más de ventaja a eso también. Nos vemos en la próxima. Bueno, muchas gracias por hacerme la nota. Carlos, ¿pudiste terminar segundo? Sí, la verdad que en una tarde complicada pudimos acomodar el auto, ir acomodándolo entre la, entre la clasificación, serie, semifinal, y para la final era un cañón. Se terminó muy bien. Sí, el auto terminó muy bien, estaba girando en un buen ritmo, y bueno, estamos contentos, porque se trabajó mucho estos 15 días. Felicitaciones. Bueno, muchas gracias, déjame agradecer a los auspiciantes, a Aluminio Brown, a Aluminio Centenario, a Restificaciones Punto, a Transporte Jugal, y a toda mi familia, que me da una mano muy grande.